Seguimos con la variedad e informamos también por parte de nuestra gente de Banreservas que después del éxito obtenido en la primera jornada del año pasado, el Centro Cultural Banreservas auspiciará la segunda temporada de Teatro Banreservas con una dedicatoria especial al actor, productor y dramaturgo Franklin Domínguez. Durante el encuentro de prensa en el Bar del Teatro Nacional, el director general de Relaciones Públicas de Banreservas, Wilson Rodríguez, informó que esta segunda temporada se realizará desde el viernes 10 de marzo hasta el domingo 12 de abril y trae como novedad la inclusión del Centro Cultural Banreservas en la zona colonial como escenario alternativo al tradicional en la Sala Rabelo del Teatro Nacional, lo que permite duplicar la oferta teatral, constituyéndose en una programación con ocho montajes de diversos géneros y corrientes estéticas y propuestas para toda la familia. Como un valioso aporte de equidad en esta versión, se ha procurado destacar en partes iguales el trabajo de mujeres productoras, así como de los hombres, tomando en cuenta a las diferentes generaciones de teatristas dominicanos, incluyendo a jóvenes promisorios y veteranos, según lo explicó Rodríguez, al reiterar el respaldo del Banco de los Dominicanos a todas las manifestaciones artísticas y culturales, en esta ocasión al de las artes escénicas. Esta iniciativa es producida y creada por el talentoso productor dominicano Guillermo Cordero y está concebida como una muestra anual de teatro independiente dominicano que tiene como principal objetivo convertirse en una plataforma de estímulo a la creación teatral del país. La primera temporada de Teatro Ban Reservas estuvo dedicada a Iván García y en esta ocasión se reconocen los aportes de Franklin Domínguez, una figura emblemática de las tablas dominicanas, fundador y exdirector del grupo de teatro Ban Reservas. Muchísimas gracias por darnos a conocer estas informaciones como siempre a nuestra gente de Ban Reservas y su apoyo a la cultura y la damos a conocer a ustedes aquí.